Diga que no, me rechace este corazón que late por una sola mujer, por Linda. Chicos, vamos, díganos. Pero ¿cómo va a enfrentar ese miedo si no lo hace? ¿Cómo va a hacer de que ese miedo sea enfrentado? Solamente, solamente si desde su boca sale la palabra Yes. Una S con una I, sí. Sí, pero ¿usted ya le preguntó para que ella diga Yes? Es que no me animo todavía porque me da mucha vergüenza delante de toda la gente acá en Bolivia. Es que yo soy muy lento, entonces yo soy capaola antigua. Yo envío chocolate, escribo cartas, serenata a los balcones. Y además, también de hacer unas cosas, le abro la puerta del auto. Ah, no, tengo auto, pero bueno, cuando tenga. Pero bueno, en fin, soy así de caballero. Pero tiene que animarse a hacer algo por ella, demostrarle un cariño, un afecto. Que está dispuesto a vencer un miedo por ella. Que la gente escriba, que la gente escriba. Anabel. Vamos a ver más mensajitos. Hermoso, lindos, estos dos rubios. Sí, sí, amable. Felipe Cambus. Dígame. ¿Usted me está mintiendo? ¿Yo de qué Anabel sería incapaz de mentirle a usted? Yo hoy le dije en el corte que yo le cuento todo como amiga y él no me cuenta. Por ejemplo. Dígalo, dígalo. ¿Me cuenta todo como amigo? ¿Seguimos siendo confidentes? Pero por supuesto, denme el dedito. Porque yo a usted le cuento todas mis cosas. Yo también le cuento todo, Anabel. Y si me cuenta todo, ¿por qué no me dice que se va todas las noches con Linda? ¡Oh! ¿Me han pescado? ¡Uy! Mira esos piecitos, los conozco. Con razón, Iván, vení. No, 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 no. A ver, a ver. A ver, de verdad. Ayer queríamos ir a cenar, si no, le invitamos a cenar. Y dijo, tengo un compromiso, ¿sí o no? Sí. Ah, ya, ya. Te cambiaron, Iván. Te cambiaron, Iván. Pobrecito. Antes, ¿qué hacían los martes? Salíamos. Salíamos, comíamos alguito. Hubo unos anticuchitos a veces. Le ayudaba a entrenar. Y ahora, solito, solito. Tranquilo, no pasa nada. Pero es que... Pero es que, Iván, Iván, Iván. Tú tienes que entender que... Que llega, sí, te tocan a la puerta y entra y llega el amor y, bueno, uno tiene que... ¿Cómo es que el amor? ¡Epa! Está enamorado, Felipe. Usted está confirmando que ha comenzado su conquista oficialmente. Hoy, me acabo de enterar que le regaló un reloj. Ay, ay, ay. Yo pude ayudarlo a elegir las flores para el cumpleaños, el regalo como su amiga, pero no me dijo nada. Y la piscina, Benita, no olvide la piscina, que también, piscinero. Eso no se hace. Eso no se hace, Feli. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que pasa... Yo le voy a explicar a Anabel. Perdón, Felipe. ¿Qué? Estoy cansada de sus mentiras. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Hay un video? Eso le quería hablar. ¿Qué está mostrando, Natalí? Mira. Ay, no, ese celular. Mirá lo que está pasando. Ahí, hay un celular, sostenido por el tío José. ¿Qué video? ¿Qué pruebas? Ay, 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 cuida. Mirá, ahí, no. Es una linda ventana, sí. Ahí no se ve nada. Ah, se iban juntos a la calle. Primero vimos la foto. A ver, a ver, a ver, a ver. De verdad, traté de hacer un zoom con mi ojo y no vi nada. Esa persona que iba ahí caminando, no soy yo. No, 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 no. Puede ser cualquier persona. Está bien que mi espalda sea bella, pero esa no soy yo. Ese no soy yo. Y Anabel, y Anabel. Si quiere que yo le cuente, preste mucha atención. Lo que pasa es que anoche... No, 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 no. Ah, no.